Oración para sanar a los enfermos Hola y bienvenidos a un nuevo video Me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y descargues nuestra aplicación donde encontrarás muchas más oraciones relacionadas No olvides seguirnos en nuestra página www.oracionesmuypoderosas.com Los enlaces los encontrarás en la descripción del video También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y si te gusta el video, darle me gusta y compartirlo con tus amigos Comencemos Señor Jesús y Dios Padre Junto a tu Arcángel San Rafael ¿Quién es el Arcángel de la Sanación? A quien enviaste para aliviar a los enfermos Hoy elevamos nuestras plegarias A ti Dios Padre A tu Hijo Jesús Y al Arcángel San Rafael Quien es con su divina intervención Pueda salir adelante Que gane la fortaleza Que requiere y pueda sanar de su enfermedad Arcángel San Rafael Con tu ayuda y tu luz podrás sanar Dale más fuerza a su espíritu Y la voluntad para seguir luchando Siempre estaremos eternamente agradecidos A ti Dios Padre Que nos diste el don de la vida A tu Hijo Jesús Y a tus Arcángeles Que siempre nos están protegiendo de todo mal Gracias Señor por tu infinito amor Amén Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video